Esta noche bailaremos con el ritmo de la bomba Quiero ver tu cinturidad y mirando en la bomba Si te guste, ya te canta, es como una gana basura Y ahora todo en la vista con las manos hacia arriba Mano, mano arriba, mano, mano arriba Mano, mano arriba, mano, mano arriba Y quiero ver tu cinturidad y mirando en la bomba Quiero ver tu cinturidad y mirando en la bomba Una mano hacia arriba y la otra en una bomba Las mujeres, vamos uno, con las manos en el cielo Y los hombres se preparan y se bailan así Por la forma con ripac, morne a Pepper paooo Por la forma con ripac, morne a Pepper paok Para abajo abajo, hombre, para arriba I los hombres, para abajo abajo O, hombre, para arriba, y los hombres Para atrás, gratis, para atrás La lipac, para atrás, gratis, para atrás La lipac, para atrás, gratis, para definit Y ahora vienen, las mujeres Tenemos elementos mejor las bombas Y la mano hacia arriba y la otra en una bomba Con las manos en el cielo, las mujeres se preparan, tienen que darle a ellos Ahora todas las chifras se preparan para bailar Con las manos en el cielo, las mujeres se preparan, tienen que darle a ellos Ahora hombre, sin mujer, parecido bailaremos, una mano hacia arriba y la otra en una bomba Todos juntos, pegaditos, estamos juntos sin control, desde no bailar mi hijo es porque no se va yo Mueve la voz, por mi pa', mueve la voz, por mi pa', mueve la voz, por mi pa' Para abajo, para todo, para arriba, arriba todo, para abajo, para arriba, arriba todo Mueve la voz, por mi pa', mueve la voz, por mi pa', mueve la voz, por mi pa' Para abajo, para arriba, arriba todo Mueve la voz, por mi pa', mueve la voz, po' ¡Gracias!